Música Como se iba a imaginar el inquisidor Tomás de Torquemada que en una de las sedes de su santa institución hoy se celebrarían bodas, fiestas y banquetes o lo que es lo mismo, actos que desafiaban los principios de decencia que la Inquisición tanto proclamaba por aquel entonces. Pertenecía al barrio judío dentro del pueblo luego pasó a ser propiedad del ayuntamiento y en el 67 se lo vendió a Paradores porque tenían idea de que perteneciera a la red de Paradores. Un edificio que lleva el mismo nombre que el propietario del Castillo de Pedraza, ni más ni menos que el pintor Ignacio Zuluaga que llegó a esta villa en 1898 y dejó aquí un importante legado artístico. Este azulejo es de Daniel Zuluaga, el sobrino de Ignacio Zuluaga como cuando lo abrió Paradores le puso el nombre de bostería del pintor Ignacio Zuluaga pues Daniel hizo la cerámica y también se ha mantenido. El edificio tiene más de 1.400 metros cuadrados y una finca de 22.000 en la que se oculta algún que otro misterio dos cuevas donde los historiadores han encontrado desde grabados paleolíticos hasta pinturas sobre ritos celtas una joya situada en pleno corazón de Pedraza que ha costado a sus propietarios casi un millón de euros.